Música 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 Toma dinero por ti está una sirena Esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Música Por ti está la más guapa pero a la menos buena Música 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 ¡Vamos! Primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena, después de un invierno, malo, después de un invierno, malo, después de un invierno, malo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!